Y no tengo pensado, hundirme acá a tirar Y no tengo planeado, morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a insensar Que la costa vuelva a nacer Y no tengo pensado, hundirme acá a tirar Y no tengo planeado, morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que la costa vuelva a nacer Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo Será lo tan doloroso de la cama bailando en mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervios Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo ebrio y ya no sé si jodo, me lo tomo así y desconfío El mío va a dar un salto y encontrar a vacío Ansios que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es todo un desafío Que rabiú me da el amor, voy a arrancármelo De rabiú me da el amor, voy a quedármelo Prefiero el otro trozo de rival Que lo dejo con eso de estar siempre igual Ahora me pido para estar mal Lo debo hasta el show, presintiendo el final No es eterno el carnaval, si es etéreo lo canal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo, de fondo un saco Queremos sexo, ahora recuerda La primera vez que te reíste Y las ganas que me dieron de que si me ocurre un chiste ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Y no tengo pensado Por aquí me he desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar